A la cárcel fue enviado a presunto cabecilla de las autodefensas gaitanistas por homicidio ocurrido en Barranca Bermeja. El señalado fue identificado como Edwin Velázquez Calvete, alias Pájaro, por lo que sería su responsabilidad en la muerte de Leandro Amir Delgado Suárez en hechos registrados el pasado 14 de enero en el Barrio La Libertad. El imputado presenta antecedentes por delitos como homicidio, extorsión, hurto y porte ilegal de armas de fuego. Según las investigaciones, el asesinato lo motivó la disputa de territorios para la comercialización de estupefacientes en el puerto petrolero.